¡Hola gente! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition y vale, hoy nos encontramos jugando claramente unos juegos del hambre en los cuales vamos a intentar ganar, pero más que nada hago este video para comentarles ciertas cosas de las cuales voy a mencionar a continuación. En fin, lo que les quiero mencionar es algo bastante importante a mi parecer, pero bueno, primero que nada comentarles sobre lo que sería una nueva serie como ustedes ya vieron en el título del video, que es lo principal de este video, por lo cual vamos a comentar sobre eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos quieres comentar? Si habrá una nueva serie, no, hecha por mí, ¿vale? El creador y todos los participantes... Pues obviamente estarán acá abajo en la descripción del video y bueno, comentarles que ustedes, uno de ustedes, si no me equivoco, eran tres, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero básicamente podrán entrar a la serie, no sé si uno o alguien, ¿vale? Pero bueno, el caso es que alguien podrá entrar a dicha serie y pues en el caso, lo que se necesita hacer para hacer... Requisitos de dicha para poder entrar a esa dicha serie es algo bastante sencillo y lo que deben de hacer es suscribirse a todos los canales de todas las personas que van a estar en la serie. Como ya les había comentado anteriormente, todos esos canales lo encontrarán acá abajo en la descripción del video para que ustedes puedan ir y obviamente suscribirse. Y pues nada, ese es el primer requisito que ocupan ustedes para poder entrar a dicha serie. El siguiente, o mejor dicho, sí, el siguiente requisito será obviamente hacer un video mencionando los motivos por los cuales deben de entrar, ¿ok? O sea, decir por qué quieren entrar en la serie y bla, 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 sus motivos para entrar a la serie. Creo que eso ya lo han escuchado muy bien. Y poner el hashtag para poder encontrar ese video, YoQuieroSerrata, ¿vale? Así se va a llamar la serie como estarán viendo ahora mismo en pantalla. Y pues básicamente es eso, poner el hashtag YoQuieroSerrata. Le recomiendo que lo pongan, de hecho, en el principio del video para que pueda salir en los videos cuando los busquen y bla, bla, bla o cosas de esas. Y pues el caso, ¿no? Aquí ya me están matando, de hecho, y eso no es que guste bastante, pero tengo algo de armadura, por lo cual creo que puede ganar y no como en la anterior vez. Así que, pues nada, le matamos y ahora sí vamos a continuar con esta partida. En fin, les deseo mucha suerte a todos ustedes. Espero, la verdad, vayan a quedar en la serie o a alguno de ustedes. Y bueno, también se me olvidaba comentarles algo bastante importante. Igual todo lo mencionado aquí estará acá abajo en la descripción del video por si quieres leerlo. O por si me equivoco diciendo algo aquí que no es, pero bueno, igual si puedes leer la descripción la verdad te hará bien. Así que, pues, el caso. Lo que te quiero comentar es que ahora mismo me he lanzado al ataque y creo que me va a ir pésimo. Pero bueno, el caso, vamos a matar a todos estos que son, que, 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 pues los matamos y ya está, ¿vale? Bueno, como les comentaba, gente, lo que tienen que hacer es cuando vayan, obviamente, a decir en el video que quieren entrar a la serie, decir de qué parte vienen, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás viendo este video y quieres entrar a la serie y vas a venir, obviamente, de mi parte, pues lo que tienes que hacer es algo súper mega sencillo, ¿vale? Bueno, aquí me están dando la paliza de mi vida, pero bueno, el caso, bueno, no la paliza de mi vida, porque yo ya he matado a más y no me preocupa matar a unos cuantos más. Así que, pues, nada. Como les iba comentando, lo que tienen que hacer es sencillo y deciden en el video de quién vienen, ¿vale? O sea, de quién se enteraron de la serie. Si ustedes están, vienen de mi parte, pues, obviamente, comenten en el video. Ah, pues, básicamente, yo me enteré de esta serie por tal persona, por tal youtuber. Así que, pues, eso, si tú vienes de mi parte, poner, pues, obviamente, yo vengo de parte del link y, pues, así en su video comentarlo o, pues, eso, ¿no? Vamos a ir directamente al centro, gente, porque la verdad creo que debe de haber algo muy importante por aquí o no sé yo, pero debe de haber algo para poder equiparnos mucho mejor porque ahora mismo estoy algo desarmado, se podría decir. No tengo una buena arma y debo de buscar una buena arma lo más pronto posible. Bueno, gente, lo que he hecho fue, básicamente, engatar mi arma, como pudieron estar observando. Y veo que los cofres ahora se han rellenado y es en plan, o rayos, debí de haber esperado que se rellenaran los cofres y veo que alguien entró. Si alguien entró, vale, pues, le matamos y, pues, espero él no me vaya a matar a mí porque, la verdad, sería algo feo y, pues, nada, lo vamos a intentar matarle porque, la verdad, me está dando una buena paliza. Pero, pues, le hemos matado. Ya está, he ganado la partida, pues... En fin, el video solo era para comentarles sobre dicho tema, sobre lo de la serie y, espero, la verdad, ustedes vayan a hacer su grandioso video y, la verdad, espero mucha suerte. O sea, espero que, la verdad, uno de ustedes vaya a caer en esta serie que, la verdad, me haría bastante gusto, ya bastantes de ustedes los conozco. Y, pues, nada, después, la verdad, vayan a creer en esta serie que va a estar súper genial. Y, pues, nada, ya saben hacer lo que sería el video, poner el hashtag YoQuieroSerRata o, bueno, ya lo estarán viendo ustedes en el título del video como debe de ser. Y, obviamente, pues, decir de quién vienen o cosas así y estar suscrito a todos los canales de todos los participantes que, obviamente, lo encontrarán acá abajo en la descripción del video. En fin, eso fue todo en cuanto al video de hoy, espero, la verdad, te haya gustado bastante. Y, ya sabes que, si te gustó, no olvides dejarme tu gran gusto, like, comenta y suscríbete al canal si es que aún no lo haces. Y, recuerda, visitar a mis redes sociales como mi página de Facebook y mi Twitter, que lo dejaré acá abajo en la descripción del video. Y, sin más, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Cuídate y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.